Hola beba, chulita, tranquilita Estoy quecado en una Mercedes-Benz Un mundo libre en cualito al cielo Escucha eso, quiero deber cusar Que me enamoren en el despierto y recuperemos El momento de calor, sudor, solor Y el amor en tus ojos, un beso rap en tu pechón Me acuerdo cuando dormí en tu cuerpo Tú eres mi vida, mi alma, mi hermosa mujer Tienes la forma del corazón de un ángel Soy un hombre tonto pero tengo razón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón Siento tus dedos, los ojos hay ardentos No puedo parar de pensarte en la noche Tienes la forma del corazón de un ángel Soy un hombre tonto pero tengo razón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi alma, mi hermosa mujer Tienes la forma del corazón y un ángel Soy un hombre tonto pero tengo razón Deja que te quiera Tú eres mi vida, mi amor, mi corazón Siento tus rededores, ojos y arguetos No puedo parar de pensar en la noche Tienes la forma del corazón del ángel Tienes la forma del corazón